¡Vamos, mi solita! 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 de la maría y 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 Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás Alex, Alex Fuerte la palma, Alex No, yo hasta pezzi la mano a ti nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Bravo, muy fecha Ahí nomás Un aplauso La palma para... Muy bien Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Bravo, muy fecha Ahí nomás Ahí nomás Un aplauso La palma para... Bonita pelea Ya, tranquilo, tranquilo ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Víctor Marqui! ¡Víctor Marqui! ¡Vamos a Ñuñissements! ¡Vamos a Ñuño de este altar, capítulo el viejo Horacio! ¡Felicidad! ¡Ja! ¡Y ahí nomás! ¡Y ahí nomás! ¡Ale! 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 ¡Vuelve la mano, vuelve la mano! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Dale un abrazo! ¡Así es! ¡Eso es! ¡Con Alife Gomaní! ¡Alife Gomaní! ¡Hay que estar atento! ¿Por qué están demorando? ¡Ale! 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 Alejandro Capchi está tomando nota de los mejores peleadores de esta tarde ¡Ale! 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 ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Sino agarrado el cuello! ¡Ahí no más! Amad islimatata, amad islimatata. Amad islimatata, amad islimatata. ... Hgebob. Siguiente que herbs, Renzo Carrillo, Cristian Calizella, de la hermana república de Bolivia y no más unos balones ahí, a ver ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí tiene que meterse ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí ahí, 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 ahí no, invada Ahí no más, ahí no más ahí no más dale la mano, dale la mano termina el balazo se están pidiendo los gallos se están estudiando ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí no más 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 sin agarrarse nadie tiene que agarrar no van a agarrar listo ahí no más 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 como ¡Suscríbete al canal! 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 Dale la mano a ustedes, dale la mano, dale la mano.